Música Mirándote, tengo que bailar contigo hoy Digo a mí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el puro Despacito Sube, sube Despacito Sube, sube Gracias por ver el video.